todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita los planetas divertido o no? si jajaja listo para la aventura Yayo? Yayo listo para la aventura venga Yayo ahhh 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 como le dijiste a la princesa? art ese es mi joven yo creo que si se lo rento a Disney como botargas si me pagan una buena feria se han tomado más fotos que las botargas para que me crean mira como andamos batallando mucho por el hielo andamos en una misión imposible aquí andamos todavía robándonos el hielo de pizza planeta esta rara esta coca es azul eso no es mio no te da vergüenza no te da vergüenza que vas arriba que tiene y que tiene por eso que tiene familia ahorita nos fuimos al elevador yo le decía no mi amor está bien no está tan alto pero no, nomás de verlo me cagué pero yo no sé dónde se apaga no sé dónde se apaga este cabrón entonces es difícil ser un papá valiente para que tu hijo disfrute cuando el papá no es valiente no sé dónde se apaga este cabrón permanecer sentados por favor